hola 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 mis estimados amigos suscriptores de este canal de youtube pues el día de hoy te traigo una información muy importante ya anteriormente había hecho un vídeo similar pero cada vez se está actualizando extranjería por lo tanto este vídeo te lo voy a actualizar de acuerdo a lo que ha salido últimamente en extranjería y bueno si estás pensando en solicitar protección internacional aquí en españa o asilo político este vídeo te tiene que interesar así que te voy a dar algunos consejos y algunos tips de cómo se debe solicitar y también cómo es el proceso de protección internacional en españa o en la unión europea así que si todavía no estás suscrito a este canal te animo a que lo hagas y compartas esta información también comentarte que en españa actualmente ya comienza el invierno así quedando un poco abrigado por eso ya que aquí es muy frío el clima y pues a veces nos afecta a todas las personas que venimos de los países tropicales o que hace mucho calor entonces aquí el frío es muy fuerte para eso voy a hacer un vídeo en un futuro para que puedas ver a cuánto grado llega en españa lo que son lo que son logrados por si un día deseas venir a solicitar a españa asilo político pues te prepares y también te prepara en este sentido para soportar o mejor dicho adaptarte a este clima de estos países y bien primero tenemos que saber el concepto porque es el asilo político el asilo político no es más que un derecho que tiene todo ser humano independientemente de su raza su etnia su religión o su lengua este derecho está instalado en la constitución de los derechos humanos firmado en varios países de europa en este caso por ende cualquier persona en este caso que sea perseguida política por razones étnicas por razones de pensamiento de creencia ideología que sea perseguida perseguida en su país esa persona tiene derecho de en el caso de que salga de su país y llegar a otra nación solicitar en ese en esa nación lo que es protección internacional ahora bien donde se debe solicitar lo que es el asilo político el asilo político hay varias formas de solicitarlo en este caso si vienes por avión y llegas al territorio de ese país por ejemplo llegas a francia o llegas a rusia o a donde cualquier país que sea o en mismo españa cuando llegas al aeropuerto ahí hay agentes de extranjería esos agentes de extranjería se encargan de muchas funciones incluidas a las personas que desean solicitar protección internacional te acercas a las oficinas de extranjería en el aeropuerto y allí comentas que desea solicitar asilo político ahora bien de qué otra forma se puede solicitar asilo político asilo político también lo puedes solicitar en las oficinas de extranjería que están en cada comunidad autónoma en este caso por ejemplo españa en cada comunidad autónoma hay oficina de extranjería ahí debes de sacar cita cita previa por internet para poder sacar lo que es o solicitar en este caso asilo político ahí te van a atender algunos algunos policías de extranjería y pues le vas a comentar que desea solicitar asilo político donde más en los puestos fronterizos es decir por tierra si vienes por francia y desea pedirlo en este caso la frontera de españa con francia o en la frontera por ejemplo de eeuu méxico o cualquier país se puede solicitar asilo político en este caso también se debe o se puede solicitar en las directamente en las postas policiales son las oficinas policiales asignadas en cada país directamente con los policías que están encargados de extranjería ahora qué derechos tiene un solicitante de asilo político el derecho que tiene es que no puede ser expulsado del país que solicitó asilo político mientras esté en el proceso es decir en otras palabras el país no te puede expulsar a tu país ya que estás en un proceso de asilo político por lo tanto estás protegido por esa nación por ende no te pueden expulsar del país otro de los derechos que tiene es que recibir educación salud y algo otros medios de subsistencia programas de alojamiento o de comida alimentación esos son algunos de tus derechos también tienes deberes tienes el deber de colaborar en este caso de la policía es decir contarles tus hechos ahora bien cómo se cuentan los hechos cuando vas a la a la cita de extranjería los policiastes de extranjería te van a atender ahí tú le tienes que comentar el caso por el cual estás solicitando asilo político si es por persecución política si es por alguna razón de género de violencia de persecución por razones étnicas en este caso también por poder manifestarte en contra del gobierno o de otros gobiernos esas son las formas de las cuales tienes que solicitar en algunas oficinas o algunas comunidades autónomas en este caso de españa te van a pedir un manuscrito bueno en general te piden un manuscrito depende de la comunidad autónoma te van a solicitar ese manuscrito en el cual tienes que justificar o colocar lo que es tus causas o tus motivos o tus miedos que te están haciendo llevar a solicitar lo que es el asilo político ahora bien el primer día que llegas a la oficina de extranjería ellos te van a dar lo que es una hoja blanca en este caso si lo solicitar en españa te van a dar una hoja blanca esa hoja blanca te van a dar un número de identificación de extranjero qué significa eso que esa es tu voluntad de solicitar protección internacional te van a dejar cita para otra ocasión para poder volver a otra entrevista cuando vas a esa segunda entrevista los policías te van a solicitar lo que es el manuscrito que mencioné antes ese manuscrito se lo presentas y al salir de esa cita en la oficina de extranjería te van a dar lo que es una tarjeta roja a los seis meses siete meses aproximadamente qué significa esa tarjeta roja esa tarjeta roja te va a permitir recibir y trabajar legalmente en españa ya vas a poder cotizar en la seguridad social trabajar y derecho a movilizarte por toda españa ya sea por avión por tren o cualquier cualquier medio de transporte ese son lo que te otorga esa tarjeta roja ese documento rojo ya se la voy a mostrar cómo es la tarjeta roja para que vean el derecho que también les otorga la misma tarjeta pasado ese proceso pues ya ellos cada seis meses tiene que ir a renovar tienes que ir a renovar lo que es el permiso de residencia y trabajo en españa a los seis meses tienes que sacar cita cuando se te venza para ir a que te la renueven al pasado uno dos tres años pues ellos te van a decir si te deniegan o te aceptan lo que es el asilo político si te lo aceptan en este caso pues ya vas a tener residencia más más permanente y ya vas a poder viajar a otros países mientras tanto con la tarjeta roja solo vas a poder viajar por españa si te la deniegan en este caso aquí viene un poco lo complicado si te la deniegan o si te deniegan en el asilo político y en este caso ya ya tienes tres años con esa tarjeta roja puedes acudir al arraigo social que se le llama a los tres años el arraigo social pues que en otro vídeo voy a ser relacionado con esto o también si no llevas tres años de estar en españa con el asilo político puedes hacer lo que es un recurso un recurso administrativo para poder pues seguir en el proceso de asilo político ese recurso administrativo se vuelve a hacer con misma oficina de extranjería y ellos te van a decir si te aceptan o no en este caso que te hace si te aceptan el recurso pues tienes que presentar más pruebas para que pueda seguir más el proceso y te van a alargar más el tiempo de la tarjeta con la tarjeta roja en este caso y pues poder seguir trabajando normalmente ahora vamos a ver un poco de lo que son las cifras de solicitantes de asilo político y también vamos a hablar un poco de los venezolanos qué opciones tienen en este caso los venezolanos las cifras indican que dentro de los tres países que más solicitan protección internacional de españa se encuentra venezuela nicaragua honduras y otros países estos son los países que más solicitantes de protección internacional tienen en españa entonces los venezolanos si se les niega el asilo político ellos pueden recurrir especialmente a lo que es el asilo humanitario los venezolanos tienen ese convenio ya que firmaron un tratado entonces el convenio es eso que si se le niega el asilo político pueden automáticamente acudir a lo que es el asilo humanitario otros países no pueden ya que tienen que hacer el otro recurso que mencioné antes sin embargo los de venezuela la nacionalidad de venezuela pueden acudir a lo que es ese recurso o mejor dicho a esa tarjeta por razones humanitarias pues bien mis amigos esto ha sido la información que les quería transmitir actualizada a lo que es en el 2020 recordarle que actualmente españa vive un proceso de de pandemia de por el coronavirus por lo tanto las oficinas de extranjería están un poco colapsadas entonces tarda un poco tiempo en que te atienda o te den lo que son citas sin embargo si tienes que intentarlo si ya está en españa de seguir sacando cita esto el asilo político se debe de solicitar a los tres meses de estar españa en españa en este caso cualquier otro país a los tres meses pasados dos tres meses ya es más complicado para que te acepten el asilo político va a depender de tu caso sin embargo tienes que hacerlo desde el primer día hasta los tres meses es decir hasta los tres meses es válido solicitar lo que es el asilo político en españa y bueno si todavía no tienes dudas te voy a dejar algunos enlaces para que te informe más un poco al respecto y puedas enterarte sobre toda la información que va actualizándose con relación a extranjería muchas gracias por dedicarte el tiempo y por interactuar ya que este canal de eso se trata que interactuemos para que sea un poco más motivador para ustedes como para mí para que me retroalimenten o me den un feedback al respecto muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otro vídeo que estará muy interesante ya que voy a tener un viaje y les voy a mostrar un poco de lo que voy a hacer en estos meses muchas gracias por todos por todo y hasta luego